La cantante y el exfutbolista vivieron un intenso romance. Fruto de aquel amor nació Momo Osvaldo. Jimena Varón rememoró a través de sus stories de Instagram su noviazgo con Daniel Osvaldo, por quien dejó su carrera y se instaló en Europa antes del nacimiento de su hijo Momo. En este contexto, admitió que fue una botinera rancia. Porque, diferencia de la las esposas de los futbolistas, no sé, viví con mucha culpa el dinero porque no era mío. Yo nunca sentí que era mío, me daba culpa. Por ahí él me decía agarrá, cómprate, lleva, no, no, no. No, iba a Zara a Soldi, al outlet de Zara, al H.M. Bershka. Fui una botinera tan rancia, me daba cosa, me arrepiento, me arrepiento. ¿Por qué Jimena? ¿Por qué? Se preguntó, con humor. Viví con mucha culpa el dinero porque no era mío. Yo nunca sentí que era mío, me daba culpa. Por ahí él me decía agarrá, cómprate, lleva, no, no, no. Iba a Zara a Soldi, al outlet de Zara, al H.M. Bershka. Fui una botinera tan rancia, me daba cosa. Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es no me falta nada. Pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los nueve años, la mayoría ya lo sabe. Pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Estoy en un momento de la vida precioso. No perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa y quién sabe qué más. Para mí que todo, yo siento que... Gracias. Gracias.